Con su venia, Presidenta. La oposición es tan malvibrosa que en lugar de alegrarse por el hecho de que casi nueve millones de mexicanos salieron de la pobreza, según el Inegi y el Coneval, se enrabietaron. La pura envidia. Fíjense, antes teníamos un país donde los ricos eran cada vez más ricos y donde los pobres eran cada vez más pobres. Hoy, esa brecha salarial entre ricos y pobres disminuyó 20 veces, como nunca antes en nuestra historia. Y fíjense, donde Calderón hundió a casi 16 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, López Obrador rescata de la miseria a casi nueve millones de personas. Donde los panistas y priistas hicieron su agosto con cárteles inmobiliarios a lo largo y ancho de todo el país. Con Andrés Manuel, casi dos millones de mexicanos han dejado de vivir con carencias de calidad y de servicios en sus viviendas. Mientras que con Fox, el salario mínimo subió 10 pesos y con Calderón 11 pesotes y con Peña 26. Con López Obrador, el salario mínimo incrementó 121 pesos en el centro del país y 224 en la frontera. Donde Fox y Calderón decían que era financieramente imposible una pensión para los adultos mayores, Obrador les hace justicia y para el mes de enero esa pensión llegará ya a los 6 mil pesos bimestrales. Y aunque Fox ande lloriqueando por haberse quedado sin su pensión millonaria para expresidentes, desde aquí le decimos que se va a quedar queriendo. Por el bien de todos, primero los pobres. Y es natural, están sumamente frustrados porque todo el dinero que han gastado para propagar mentiras ha sido en vano. Y ahora pues no les queda de otra más que continuar con su patético discurso de que con los nuevos libros de texto se va a propagar el virus del comunismo. Por favor. Lo que no quieren que la gente sepa es que estamos acabando con la terrible visión de los gobiernos del PRIAN en que percibían a las escuelas como un negocio, en que percibían a los estudiantes como un producto y a los maestros y a los sindicatos como un estorbo para su bolsillo. Ustedes, como sus antepasados inquisidores y quemalibros, podrán intentar mandar a la hoguera a la educación pública. Se podrán coludir con gobernadores y con jueces que se prestan a estas politiquerías de no querer distribuir los libros de texto. Que por cierto, estoy segura que si se pudieran vender, ustedes fueran los primeritos en promover los nuevos libros de texto. Pero por más que quieran seguir haciendo negocio con la educación, no han podido ni podrán silenciar la lucha de los maestros y los estudiantes por una educación gratuita, laica y de calidad. En verdad, ya, en buena onda, recapaciten, su rabia y su envidia los ha alejado cada vez más del pueblo y así no van a llegar a ningún lado. Ahora sí que deberían aprenderle un poco a la humildad de Wendy Guevara, que el domingo pasado obtuvo 18 millones de votos, muchos más de los que obtuvo el riquiriquín canallín y más de los que obtuvo el mismo PRI en el 18. Ya dejen atrás su odio y su rencor, su misoginia, su transfobia, su homofobia, que ya no tienen cabida en este país. Y pues mientras no cambien, soporten. Es cuanto. ¡Gracias!